Gloria al Señor, amén, a su nombre, gloria al Señor, amén, Dios bendiga a nuestros hermanos que están allá afuera, amén, gloria al Señor, Dios los fortalezca, que la nube de Jehová esté con ellos ahí cubriéndolos, fortaleciendo sus vidas, amén, gracias le damos al Señor mi hermano por esta linda bendición, por esta linda asistencia, amén, porque hay un pueblo que ha entendido lo que anunció el salmista, amén, bendecirá a Jehová en todo tiempo, quiero que podamos ir a la palabra del Señor, le damos la bienvenida a los que están por primera, por segunda vez en la casa del Señor, siéntase muy bienvenido a la casa del Señor, amén, libro del profeta Ezequiel, amén, libro del profeta Ezequiel, capítulo número 37, verso número 1, libro del profeta Ezequiel, capítulo número 37, verso número 1, y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Dios que habita en medio nuestro, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, llegué aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos y dije, Señor Jehová, Tú lo sabes, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros mi espíritu y viviréis y sabré que yo soy Jehová, profeticé como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió encima de ellos pero no había espíritu en ellos o no había en ellos espíritu, Padre eterno, muchas gracias Señor mío por esta tarde Dios mío, porque un día más usted nos reúne Padre mío, es su espíritu el que nos trae, es su presencia Señor amado es este despertar que usted provocó un día a nuestro espíritu muerto en delito y en pecado el que nos motiva, nos insta a continuar, a seguir avanzando y perfeccionándonos en nuestra fe Padre mío, ruego su bendición sobre mi vida, usted conoce Dios mío mi estado, mi cuerpo Señor amado, que hemos estado un poquito débiles, delicados de salud pero Dios mío creemos Padre mío que lo débil, lo vil, escoge muchas veces usted Señor mío para hacerse fuerte Padre, creo a tu palabra que en nuestra debilidad se perfecciona tu poder Padre mío bendice a tu pueblo, tu iglesia, vivifícanos por tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén, dele toda la gloria del Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, gloria al Señor amén el libro del profeta Ezequiel amén para muchos hermanos míos es un libro complejo muchas veces de entender porque la lingüística o la expresión o la forma de escribir de este hombre llamado Ezequiel está saturado de parábolas, de visiones de éxtasis amén, de un lenguaje muchas veces complejo a la mente natural pero cuando el hombre entiende hermanos amados el carácter de Dios y el plan de redención que Dios ha establecido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, algo sistemático, ordenado que se ve claramente a través de las escrituras hermanos amados cuando está ese entendimiento se nos hace un libro exquisito, fácil de comprender de digerir, de analizar, de estudiar, de abrazar para nuestra edificación el profeta Ezequiel comienza introduciendo este libro amén y en base a los primeros capítulos o la vida del profeta Ezequiel está en un contexto de cautiverio él ha sido llevado cautivo en este primer ataque de Babilonia hacia Jerusalén en donde hubo una resistencia y la ciudad en sí no pudo ser tomada completamente pero Nabucodonosor con su ejército tomó a lo menos 10.000 hebreos y los llevó cautivo los llevó al exilio, al destierro fueron llevados a Babilonia lejos de la santa ciudad de Jerusalén puestos en esclavitud puestos en amargura en desolación, en tristeza ¿sabe por qué? porque lo que se produjo fue un distanzamiento como lo dice el mismo libro de Ezequiel el deleite de los ojos de todo hebreo a pesar de la pésima condición espiritual de la nación era el templo de Jerusalén se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento hay algo, la vida de Israel gira en torno al templo del Señor a aquel lugar donde reposaba la gloria la Shekinah, la presencia era el lugar de reunión Israel maneja el concepto de un Dios territorial y entienden que fuera de Jerusalén es muy difícil tener a Dios por eso es que hasta el día de hoy todo judío a lo menos tres veces al año viaja a la nación de Israel para celebrar tres de las fiestas que son obligatorias porque eso es lo lindo del pueblo de Dios que tenemos fiestas obligatorias van a la fiesta de los tabernáculos a la fiesta de Pentecostés benditos al Señor entre otras fiestas que son obligatorias para la nación de Israel y para entender un poco el estado emocional de Ezequiel en este cautiverio y de todo el pueblo porque la amargura los abrazó el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones logra graficar el caos el vendaval la crisis de una forma muy minuciosa él logra explicarle la condición paupérrima que queda la nación desolada destruida sumergida en el quebranto en el dolor cuando leemos salmos como el salmo 137 donde la Biblia dice que junto a los ríos de Babilonia Israel se sentaba a llorar junto a los sauces donde habían colgado sus arpas esos instrumentos que muchas veces Dios ha delegado el cuerpo de Cristo a su iglesia herramientas para el desarrollo dones cualidades lindas pero cuando el hombre se distancia se separa de Dios aleluya la vida pierde sentido hermanos míos yo aleluya por la gracia de Dios nunca me he descarriado hermano solo por su misericordia porque él me ha sostenido pero hermanos míos a la luz de la escritura logro entender el dolor que debe haber en alguien que degustió desde la gracia del Señor de ese cuenta cuando el Señor le dice a Pedro si quiere ustedes también se pueden ir váyanse ustedes también pero Pedro dijo Señor yo ya probé yo ya degusté y el hombre que ha degustado verdaderamente la gracia de Cristo el poder de Dios los dones la manifestación el poder de la influencia del Espíritu Santo hermano mío allá afuera no hay nada que se le compare al poder de Dios a la presencia de Dios influenciando la vida del hombre nada tiene sentido él lo dijo separado de mí nada podéis hacer por eso es que en el Salmo 137 la escena es de profundo dolor es de amargura es de tristeza y dice lo único que había era llanto se paralizaron nuestras alabanzas nos decían cántenos y ellos decían como cantaremos en tierra lejana el Salmo 126 dice cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa nuestra lengua de alabanza y entonces ahí recién las naciones dirán grandes cosas ha hecho el Señor con esto ese es el estado es tristeza es dolor en amargura sabe dónde estaban escribiendo ese Salmo en los ríos de Babilonia en el dolor y sabe cómo se llama ese río el mismo río que aparece en el capítulo número 1 estando yo en la ribera del río quebar que quiere decir quebrantamiento tuve visiones de Dios dice el profeta Ezequiel y eso es lo lindo que la iglesia tiene que entender que habrá momentos de quebranto tal vez de distanciamiento donde Dios estará tratando con nuestra fe pero hay dos opciones o te dedicas a llorar y lamentarte o empiezas a buscar a Dios profundamente hasta que su gloria sea devuelta a tu alma a tu espíritu a tu corazón fueron puestos en exilio esta palabra exilio quiere decir expulsar ser quitado sacado fuera de nuestro lugar de origen nosotros entendemos muy bien en nuestra lingüística popular como nación exiliados políticos gente que fue expulsada fue sacada por cierta o cual razón no me meto en política hermanos amados pero fueron expulsados fueron sacados y cuando leemos el libro de Ezequiel tendemos a decir que solamente son palabras oráculos visiones profecías que están dirigidas solamente a la nación de Israel pero cuando hacemos un análisis exhaustivo vamos a entender hermano mío que este es solamente un exilio de tantos que están en la Biblia un exilio el problema viene del día del Génesis del huerto del Edén de esos días donde se provocó el primer exilio cuando entendemos lo que la Biblia enseña de nuestros padres hermanos míos aleluya podemos entender cuál es nuestro verdadero lugar de origen esa gloria esa majestad que el hombre tuvo un día porque el hombre tuvo una gloria hermano querido y eso es lo que estamos buscando yo no sé usted pero el apóstol Pablo dice que hay vida eterna para los que perseverando en hacer el bien buscan gloria honra e inmortalidad yo no sé usted pero yo estoy buscando la gloria de Dios hermano mío yo quiero ser restaurado la plena comunión de la presencia del Dios vivo de la cual degustaron nuestros padres en el Génesis el verdadero exilio el verdadero destierro la verdadera deportación está ahí en el Génesis donde fuimos destituidos quitados arrancados exiliados y puestos en cautiverio por el pecado por el pecado aleluya sabe lo que entró entró la muerte y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos y añade Romanos 3.23 fuimos destituidos de la gloria de Dios y hoy día me deleitaba hermano mío haciendo una comparación entre Romanos 3.23 y Génesis 3.23 Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y Génesis 3.23 dice después de que pecaron fueron echados del huerto fueron sacados del huerto y un ángel con una espada de fuego fue puesto alrededor del árbol de la vida para que nuestros padres no comiesen fueron expulsados sacados exiliados de esa gloria de esa comunión plena perpetua gloriosa de la cual degustaron un día hermanos amados y la Biblia nos dice hermanos amados que en el capítulo número 1 del libro de Ezequiel Ezequiel está ahí en Kebar se dice que es el día donde ha cumplido 30 años donde él iba a ser aleluya establecido como sacerdote allá en Jerusalén era el día en que él iba a ser puesto como sacerdote porque él se había guardado era levita apartado para Dios desde la infancia sin embargo fue puesto en Babilonia y tal vez en esa distancia él pensó dijo ya no hay tiempo para mi llamado ya es imposible que pueda ejercer lo que Dios un día me prometió estoy lejos aleluya es imposible no hay por dónde no hay forma de que yo pueda ejercer aleluya mi labor sacerdotal por aquí se nos introduce la primera manifestación del evangelio de Cristo en el libro de Ezequiel porque Ezequiel está lejos está cautivo está paralizado y de pronto dice que estando en el río Kebar alzó sus ojos y comenzó a contemplar aleluya una gloria que venía descendiendo de los cielos hermano querido dice que vio un carro con seres vivientes con ruedas con alas aleluya y sobre estos seres vivientes había una placa y sobre esa placa había un trono y sobre ese trono había uno aleluya que resplandecía que tenía gloria y en pocas palabras el Dios eterno le dijo Ezequiel estás exiliado estás lejos estás paralizado no puedes ir a Jerusalén tú ya no puedes venir a mí pero esto es lo lindo Dios le dijo a Ezequiel tú no puedes venir a mí pero yo puedo ir donde tú estás bendito sea el Señor hermano querido la Biblia dice que el preso agobiado no morirá en las mamorras hermano querido a veces hay distancia a veces hay separación a veces aún dentro de la casa de Dios no puedes ir a la presencia de Dios pero hay uno que desciende sobre este lugar hay uno que viene y te toca hay uno que viene y te llena hay uno que viene y te satura hay uno que viene y te restaura alabado sea a su nombre a su nombre Él está aquí para vivificarte en esta noche hermano querido Dios le quiere enseñar a su pueblo en el cautiverio y esa es la razón porque este santo hombre de Dios es llevado al cautiverio es llevado al quebranto es llevado a la distancia para que la nación logre entender un atributo extraordinario de nuestro Dios que Dios es omnipresente que es verdad aquí desciende aquí nos llena pero también está en tu casa también está en tu trabajo también está en tu dolor también está en tu soledad Él se mueve Él no está quieto aleluya por eso es que el trono tenía rueda el trono tenía rueda aleluya porque Dios siempre se está moviendo hermano mío Dios no es estático por eso es que el Cristo en su ministerio terrenal la gente lo andaba siguiendo porque Él nunca está quieto Él dijo buscadme y viviré hermano mío el tema es que a veces eres muy religioso por eso no puedes encontrar al Dios que se mueve al Dios que se pasea al Dios que a veces te lo encuentra a las 8 de la tarde pero a veces está a las 3 de la mañana a veces está a las 11 de la mañana a veces está a las 2 de la mañana esperándote para hablar contigo el Dios que se mueve hermanos míos es el profeta Ezequiel uno de los profetas más integrales de la Biblia ¿por qué razón? porque es llevado a la praxis a la experiencia antes de comunicar un mensaje Dios se lo hacía vivir en carne propia ¿sabes por qué? porque Dios necesita hoy más que nunca y siempre ha sido igual no es que sea este tiempo no siempre ha sido igual Dios necesita hombres de Dios predicadores que su palabra esté conforme a lo que viven conforme a su conducta aleluya que puedan predicar con libertad frente a su esposa frente a su familia frente a los suegros frente a los compañeros de trabajo que tu mensaje y tu vida sean uno 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 en esencia porque hoy más que nunca es el tiempo de dejar de estar predicando cosas vanas huecas vacías mensajes que solo apuntan a lo terrenal a lo temporal que decreta que declara que profetiza que esto que lo otro no el mensaje uno solo tiempo de arrepentirnos tiempo de volvernos a Dios con todo el corazón tiempo de dejar las cosas que estorban tu vida tiempo de crecer tiempo de madurar tiempo de dejar las cosas de niño hermanos míos Cristo viene Cristo viene Cristo viene ahora es cuando hermanos míos es por eso que en el capítulo 3 lo primero que hace Dios le dice cómete el rollo satúrate no quiero que necesites andar con papeles en la mano quiero que aún cuando te pares en una esquina lo que fluya de tu boca sea mi palabra lo que fluya de tus labios sea mi palabra en el mismo capítulo 3 después de que lo llena lo combina lo satura lo unge lo llena de palabra de Dios en el verso número 26 del capítulo 3 dice que lo enmudece le pega la lengua al paladar y haré que se te pegue la lengua a tu paladar estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende porque son casas rebeldes verso 27 más cuando yo tuviera hablado abriré tu boca sabe lo que lo que lo que está haciendo Dios con el profeta no quiero que nada intervenga en tus palabras quiero que entiendas la prudencia de un hombre de Dios que entiendas los silencios de los profetas que entiendas la soledad que entiendas el misterio y cuando yo te haga abrir esa boca sea abierta para una pura cosa para que hables en el nombre de Jehová de los ejércitos por eso es que primera de Pedro capítulo 4 verso 11 dice el que hable hable conforme a la palabra de Dios y el que ministre conforme al poder de Dios añade Pablo en 4 29 de Efesios ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino la que sea útil para edificar para bendecir al pueblo palabras sazonadas colosenses 3 16 la palabra de Cristo abunde en sobremanera en abundancia sobre vosotros enseñándonos exhortándonos unos a otros con toda sabiduría así que ponga guarda su boca contrólela que el espíritu lo influencia de tal manera que usted tenga la capacidad de abrir la boca con sabiduría en el capítulo 4 es llevado a pasar 390 días acostado en un puro lado el Señor lo hace diseñar una ciudad sitiarla amarrarse dormir de lado 390 días en la calle porque él vivía lo que predicaba y además de eso lo hace cocinar sobre estiércol de hombre y después dice Señor cómo voy a hacer esto ya cocina sobre estiércol de buey porque eso es lo que comerá Israel lejos de mí eso van a comer lejos de mí basura excremento aleluya eso es lo que le pasa al hombre que se aleja de Dios termina nuevamente involucrándose en los vicios en el pecado en la cocaína en la pasta base esclavo moribundo ciego comiendo excremento el salmista dijo soy como un búho por la noche como mis lágrimas aparte a forma de pan mezclo mis lágrimas con ceniza en el dolor en el quebranto del distanciamiento en el capítulo 8 el señor le tira las patillas dice el capítulo 8 que vino la mano de Jehová sobre él y lo tomó de las guedejas ha visto que los hebreos usan unas trencitas unas patillas largas dice que vino uno que resplandecía que era como refulgiente dice y extendió su mano y me pescó de las patillas así hace falta que alguno el señor venga y nos tire bien tira las patillas y sabe lo lindo que cuando le pescó las patillas dice y me separó de la tierra le digo estáis muy terrenal estáis muy humano estáis muy afanados en la pega estáis soñando mucho con las cosas de aquí abajo lo pescó de las patillas y lo llevó a conocer las atrocidades que los sacerdotes hacían en lo oculto en el secreto y así hermano mío una seguidilla de experiencia realidad vivida realidad predicada realidad vivida realidad predicada y si usted predica algo que no lo ha vivido lo vas a vivir por eso dice el que ministre ministre conforme a la medida de fe que le ha sido dada el peso de la predicación hermanos míos es más de lo que usted se imagina aquí hay quebranto aquí hay soledad aquí hay proceso aquí hay lágrima aquí Dios te dice ya estuvo bueno estuvo bueno lo que predicaste pero ahora vamos a ver si es una verdad en tu espíritu y una de las experiencias más fuertes que el profeta vive es la del capítulo 24 verso 15 donde Dios le dijo es aquí quito de golpe el deleite de tus ojos anuncié esta palabra al pueblo y por la tarde murió mi mujer murió mi esposa Dios le dijo voy a quitar de golpe el amor de tu vida ese deseo ardiente que hay en tu pecho por esta mujer a lo mejor la Biblia no lo dice pero el corazón del profeta estaba demasiado ligado a su esposa y cuando Dios quiere separar a un hombre a veces estará a morder el polvo para que ese corazón esté involucrado plena y absolutamente en una sola dirección en las demandas que Dios tiene sobre nuestras vidas quito de golpe porque de golpe destruiré el templo que es el deleite de los ojos de la nación ese es el contexto de este arrebatamiento que suple de su esposa ese quien hermanos queridos ha visto ha anunciado el juicio sobre Israel y las naciones de la tierra porque entre el capítulo 11 en adelante no solamente el juicio es para Judá para Israel para Jerusalén sino que habla del juicio sobre Tiro el juicio sobre Egipto y eso extiende aleluya que el juicio y el quebrantamiento y el trato de Dios no solamente es para Israel sino que es para todas las naciones de la tierra ¿por qué? porque toda esta humanidad necesita ser quebrantada de su orgullo de su autosuficiencia de su arrogancia y que nuestro corazón quebrantado pobre, pobre miserable sin la capacidad de salvarnos a nosotros mismos pueda extenderse aleluya en nuestra quiebra espiritual y poder alcanzar la bienaventuranza de la que habló el Cristo diciendo bienaventurados los que lloran porque en ese quebrantamiento algunos logran ser humildes y clamar a Dios otros se ponen más soberbio y más altivo el escenario hermanos míos es la decadencia moral y espiritual del gobierno de los sacerdotes y aún del pueblo del Señor hasta el más insignificante estaba envuelto en una soberbia en la idolatría en la autosuficiencia porque no hay uno bueno no hay quien busque a Dios todos nos hemos desviado a una es en este libro donde Dios dice busqué a un hombre y no lo hallé busqué a uno y lo que siempre he dicho en estos mismos días contemporáneo de Ezequiel está Daniel está Cedrán que nos hablaba el mensaje pasado con una fe preciosa con una fe firme estaba Daniel estaban los profetas estaba Ezequiel estaba Jeremías sin embargo Dios dice ninguno de esos daba la talla del hombre que yo buscaba por eso es que la solución está en uno solo dígame en uno solo en uno solo aquel que dejó su gloria se humanó y vino a pagar el precio en favor de los hombres Cristo Jesús es su nombre y lo que comienza a ver en el capítulo 37 Dios lo lleva aleluya a ver la rebelión es llevado en el espíritu eso es interesante que Dios lo llene lo satura del espíritu para llevarlo a una contemplación clara del tiempo y del mensaje que debe predicar que interesante que una de las obras del espíritu en ninguna parte de la biblia tiene que ver mucho con la danza ni con las lenguas ni con toda la manifestación sobrenatural que es lindo que nos gozamos amén amén pero la mayor labor del espíritu es guiar al hombre a una vida perfecta a una vida de santidad a una vida de entendimiento él os guiará a toda verdad y a toda justicia él les guiará lo que tendrán que decir es llevado por el espíritu a contemplar el caos el desastre de su entorno y a recibir las palabras que son necesarias predicar en ese preciso instante lo mismo pasa en Mateos capítulo 4 donde la biblia dice que Cristo fue llevado por el espíritu al desierto para entender lo que todos nosotros estábamos viviendo una continua tentación y seducción de la serpiente por eso él experimenta por el espíritu la tentación muchas veces estamos culpando al diablo y es el espíritu que te está llevando al desierto es el espíritu que te está llevando a la crisis a las dificultades para afirmar tu fe y tus convicciones y llevarte a una capacitación personal aleluya del espíritu santo en tu vida hermanos míos porque ya no es tiempo de juegos ya no es tiempo de una fe superficial es el tiempo de la firmeza de la influencia de la coherencia de poder entender que estamos viviendo la hora más oscura de esta humanidad por eso es que este mensaje es muy distinto a lo que predican los pseudos apóstoles las iglesias de la prosperidad la iglesia sincretista la iglesia psicológica la iglesia humanista de este tiempo que están anunciando buenos tiempos que están diciendo que vienen tiempos buenos para la nación que están diciendo aleluya que Dios te va a prosperar que Dios te va a vender no hermanos míos este es tiempo de fuego este es tiempo de prueba este es tiempo donde Dios quiere perfeccionar nuestra fe este es tiempo aleluya donde el oro está siendo pasado por el crisol este es el tiempo donde Dios está en el en el doquimos en el examen en la prueba este es el tiempo de que dejes de estar repitiendo los mismos exámenes hoy siempre me pasa lo mismo si porque siempre repetí el examen siempre se me levanta el mismo vecino si porque siempre termináis tirándole la choría sabes cuando se te va a dejar de levantar cuando le diga besón tiene razón vecino Dios le bendiga perdóneme no lo hago más los mismos problemas ya no me voy a meter para allá hermano porque ahí me pongo humano hermanos míos es la visión que el espíritu le permite contemplar en la necesidad que hay en el entorno del profeta y el escenario es desolador cuando leemos las palabras son huesos secos y secos en gran manera ni siquiera está hablando de cadáveres no son huesos aleluya sin coherencia no son cadáveres de hombres son huesos esparcidos amontonados son gente que ni siquiera tuvo una sepultura digna es gente desechada es gente despreciada olvidada el profeta siendo sacerdote no le era dado influenciarse con cadáveres pero a veces Dios rompe el esquema aleluya como aquel sacerdote que Dios lo hizo pasar donde había un hombre tirado y él ceremonialmente en la parábola del buen samaritano no quisieron asistirlo no quisieron atender la necesidad de este hombre por su religión porque podían contaminarse el levita el sacerdote ceremonialmente pero hay un samaritano aleluya que dejó su gloria aleluya y se dobló las mangas y se puso ahí y se manchó con sangre y levantó a este hombre lo sanó y pagó el precio lo ungió lo sanó pagó el precio digo voy y vuelvo y si algo debe a la vuelta lo pago porque él viene pronto hermano querido Ezequiel es llevado a romper toda estructura de su foro interior en lo que él maneja como religión y es llevado a entender la abrupta la exagerada decadencia del tiempo que estamos viviendo hermanos míos yo veo el gobierno y sabe lo que hay en el gobierno huesos secos y secos en gran manera veo algunas iglesias y sabe lo que veo huesos secos y secos en gran manera veo las clínicas de aborto y lo que hay son huesos secos y secos en gran manera aleluya veo matrimonio y digo este matrimonio está seco y seco en gran manera veo predicadores veo hombres y mujeres de Dios que están secos y secos en gran manera el tiempo es complejo hermanos amados el tiempo es difícil el tiempo es el tiempo del aumento exorbitado de la maldad donde el amor de muchos se ha enfriado donde el amor se está secando y secando en gran manera están secos hermanos míos no hay médula ósea están amarillentos se están calcomiendo no hay esperanza no hay vida no hay nada están secos están inactivos son incapaces de que haya un cambio en ellos es imposible hermanos son huesos secos son huesos secos es imposible y te lo explico en palabras del siervo juda están dos veces muertos están dos veces muertos están muertos y remuertos y remuertos sabes por qué porque Israel y esta humanidad ha hecho dos males el profeta Jeremías en el capítulo 2 verso 13 dijo dos males ha hecho mi pueblo dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí esa es la causa de la caída de Edén aleluya Dios dijo no comas vino Satanás otra doctrina otro mensaje otra enseñanza con que Dios os ha dicho no decadencia hermanos míos muerte pérdida dolor sequedad exilio cautiverio dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva estaban secos por la carencia de agua viva hermano mío puede usted entender que Dios no es un pozo que Dios no es un riachuelo hermano mío que Dios no es un océano no, no Él es la fuente Él es la matriz de donde emana la vida bendito sea el Señor nosotros tenemos la fuente nosotros tenemos el centro nosotros tenemos la raíz de donde fluye todo bien y bendición para el hombre tú no puedes cambiar y tranzar la gloria de Dios por las cosas temporales por eso esta humanidad está esclava sus corazones están encadenados hermano mío porque se han hecho autosuficientes y han dicho yo puedo estás cautivo estás exiliado estás lejos de la gloria del Señor porque no has ido a la fuente tú no has ido a esa raíz que está brotando que salpica que salta por eso es tan significativo la expresión del capítulo 7 de San Juan en la fiesta de los tabernáculos porque en el último y gran día de la fiesta sabe cuál es ese día durante siete días en la fiesta de los tabernáculos todos los sacerdotes de Israel compartía el agua para recordar esa roca que los seguía en el desierto en la cual añade Corintios 10 que era Cristo y los sustentó con agua en el desierto en el octavo día se cerraba la fiesta de los tabernáculos y se dejaba de compartir el agua cuando deja de actuar el hombre es cuando Dios actúa cuando dejas de luchar con tu fuerza es cuando Dios se mete para sorprendernos es por eso que él entra encubiertamente y al octavo día Cristo dice no voy a ir todavía me voy a ser presente cuando se les acabe el agua y él dijo oye si alguno tiene sed venga a mí y beba y de su interior correrán brotarán incesablemente ríos de agua viva fluirá esta gracia abundante serán sustentados por mi palabra por mi espíritu y no tendrán necesidad de nada ¿sabe por qué hay gente decadente espiritualmente hablando entre nosotros porque tendemos a decir no en esta iglesia no en esta iglesia ¿sabe por qué hay gente que andaba en el espíritu andaban bendecidos y hoy día andan cansinos con los hombros caídos ¿sabe por qué estás peleando con tus propias fuerzas porque estás teniendo un evangelio humano no el evangelio sobrenatural que las escrituras nos ofrecen ese que hemos cuando llegamos enfermos cuando llegamos aplastados cuando llegamos debilitados basta una alabanza basta una palabra basta un toque para que levantemos nuestras manos al cielo y decir alabado sea su nombre estoy nuevo estoy fortalecido estoy renovado porque eres la fuente del agua viva por eso es que estás aplastado porque estás muy humano oh hermano mío cuánto han degustado de ese poder hermano querido eso lindo eso sobrenatural que nos envuelve que nos acoge que nos vivifica que nos levanta aleluya que nos hace salir con gozo de este lugar verán esto mucho y se alegrarán hermanos amados el profeta ve el caos ve la muerte ve el vendaval y el señor le hace una pregunta al profeta Ezequiel vivirá en estos huesos que coherencia que humildad que dependencia del profeta porque algunos critican y dicen le faltó la fe Ezequiel tenía que haber decretado tenía que haber dicho como Cristín declario no aceptamos un no por respuesta que el señor reprenda al diablo hermano querido él es el Dios soberano y su voluntad es perfecta es agradable y lo que él hace es bueno y bueno en gran manera lo que el profeta está diciendo esta crisis este problema esta dificultad no depende de mi señor sanarla porque hay muchos cristianos evangélicos que creen que en ellos hay una fuente que en ellos hay un poder extraordinario que ellos son capaces de poner manos y que pasen cosas no hermano mío tú eres un hombre mortal un hombre que por pura gracia y misericordia está en este lugar el poder es de Dios la gloria es de Dios la unción es de Dios la palabra es de Dios nada puede recibir el hombre si no le es dado del cielo hombre insignificante por eso yo los vuelo de lejos vuelo de lejos a los cachetones a los autosuficientes a los que piensan que cuando ellos cantan o predican Dios se mueve no hermano mío aquí a veces Dios pone a un pequeñito y Dios se derrama y Dios bendice y Dios satura y Dios se mueve y Dios restaura ay mi alma te alaba la gloria es del Señor la gloria es del Señor hombre falso que se jactan la gloria es del Señor hermano tenemos esta excelencia en vasos de barro frágiles propensos a ser quebrantados para que el poder la gloria y la excelencia sean de uno solo el profeta responde con una pregunta porque ante el Señor nosotros no tenemos respuesta hermanos míos es tan sencillo como que leamos los últimos capítulos de Hop Hop le he respondido a todos tus amigos ahora respóndeme a mí ciñete y vamos a hablar los dos puse mi mano en mi boca y lo único que dije tan torpe era yo que no entendía aleluya como dijo Asaf como dijo Abacuc quien eres tú hombre para contender con Dios insignificante una pelusa un grano de tierra polvo nada más señor no lo sé no lo sé solo tú lo sabes aleluya aleluya hermano se convertirá tu esposa no lo sé él lo sabe será sanado de tu enfermedad no lo sé él lo sabe será restaurado no lo sé él lo sabe lo único que quiero es seguir adorando su nombre lo único que quiero es seguir reconociendo que yo merecía estar muerto hace años atrás y si estoy aquí es solo por su misericordia y me dijo hijo de hombre profetiza sobre estos huesos le soltó la boca le abrió la boca solamente para una cosa para hablar de parte de Jehová por esa palabra por la palabra que Dios le entregó que Dios puso por eso es que aparece más de 40 veces en el libro de Ezequiel vino a mí palabra de Jehová vino a mí palabra de Jehová hermanos míos esa es la única palabra que puede cambiar esta realidad atroz la cual está visualizando el profeta y él le dijo oíd no mis palabras oíd palabra de Jehová no la mía la tuya porque el Señor dijo y hizo cuando él abre su boca sale luz sale vida el salmista dijo envió su palabra y nos sanó él habla y yo vivo él habla y yo tengo gozo él habla y yo me lleno de esperanza él habla y yo recibo nueva fuerza él habla y reprende al diablo él habla y sana mi alma imagínese si usted y yo fuésemos llevados en una máquina del tiempo y nos pusieran al frente de la tumba de Lázaro y usted empezara a decir Lázaro sal fuera con collera así como como lo hacen algunos con un pañuelo así soplando moviéndolo del lado diciendo Lázaro sal fuera lo único que escucharíamos serían grillos y burla y risa porque nuestras palabras no tienen autoridad hermano mío yo no sé si Lázaro podría salir con mis palabras tú lo sabes Señor aleluya pero él dijo aleluya Lázaro sal fuera y al instante el que estaba podrido llede ya estaba seco y seco en gran manera hermano mío habían pasado cuatro días era imposible pero él dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios aleluya si confías en mi palabra si permaneces en mí y mis palabras en vosotros todo lo que pidas al Padre en mi nombre él lo hace aleluya para que su nombre sea glorificado capítulo 36 verso 22 de Ezequiel si lo puede poner hermano mío dice lo mismo que el capítulo 36 verso 32 dice lo mismo y esta es la finalidad por la cual Dios te salvó y esta es la finalidad por la cual Dios te restaura porque Dios te trae hasta el lugar no es para que usted se convierta en alguien importante el verso 22 hermano mío por favor 36 22 mire lo que dice para que entendamos cuando Dios se mueve cuando Dios obra cuando Dios actúa no para que endiocemos a los hombres no para que digamos este hermano tiene un don especial no sé señor tú lo sabes por tanto di a la casa de Israel así ha dicho Jehová el señor no lo hago por vosotros oh casa de Israel sino por causa de mi santo nombre el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado déjelo ahí nomás el 32 dice lo mismo no lo hago por ustedes lo hago para mi gloria por eso es que Cristo no convierte las piedras en par en el desierto porque hubiese sido para saciar su necesidad física todo lo que Cristo hizo en su ministerio fue para honrar a su padre fue para que el nombre de Jehová fuese exaltado fuese bendecido por eso las palabras que antecedían siempre era honra a su padre te alabo padre te alabo padre gracias padre porque siempre me oye lo que yo hablo es lo que mi padre puso en mi boca cuando entendemos hermano mío por eso hoy día Dios no hace muchos milagros hermano porque hoy día nuestros corazones están tan endiosados que Dios dice esto lo hago que sale un resfriado y va a pensar que es él no lo hago por ustedes lo hago por mí mismo lo hago para mi gloria entiende que si tú te conviertes hasta los huesos si das testimonio tú no serás exaltado recuerda lo que dice Pablo en Gálatas en el capítulo 1 aleluya nadie había visto mi rostro solamente oían decir aquel que asolaba la iglesia ahora predica la fe el camino que perseguía y todos daban gloria a Dios la gente no decía tremendo testimonio del apóstol Pablo no ellos decían alabado sea Dios solo él pudo cambiar a este perseguidor alabado sea Dios solo él pudo cambiar a este delincuente a este traficante a este estafador a este alcohólico a este borracho la gente no nos honra a nosotros exalta el nombre del Dios Todopoderoso usted no ha pensado cuando el Señor los mandó los mandó de dos en dos y de repente estaba este que era era mercenario como se llamaba el manuales el que tenía la espada Simón el cananista un rebelde y quien dice que un día no le tocó ir con Mateo el publicano a predicar los dos juntos y de repente estaban en una casa predicando el evangelio y de repente el dueño de casa le decía y ustedes dos a que se dedicaban antes de predicar el evangelio yo era publicano cobraba impuestos era un ladrón un estafador y tu Simón a que te dedicaba yo mataba a los publicanos pero como pueden andar juntos y sabe lo que hacía la gente cuando escuchaba ese tipo de testimonio decían Dios es extraordinario solo él puede cambiar el corazón del hombre solo él puede hacer que el delincuente ahora se abrace con el gendarme que lo agarró a palo un día aleluya y le bendiga y le diga que le vaya bien que Dios le bendiga hermanos míos Ezequiel profetiza la palabra de Jehová en el verso 5 dice textualmente así ha dicho Jehová es aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis mire lo primero que el profeta anuncia es que venga el espíritu y luego dice el verso 6 y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré vosotros espíritu y viviréis sabréis que yo soy Jehová no lo hago por ustedes lo hago por mí lo que está diciendo el profeta les pondré tendones haré subir carne músculo estructura sobre vosotros pondré piel en otras palabras los levantaré les daré forma estructura aspecto tal como la palabra de Jehová lo dijo Ezequiel anuncia profetiza y acontece tal cual lo dijo pero en el verso número 8 dice que mira mira a estos huesos secos que fueron restaurados y dice y miré y claro tal cual como la palabra lo decía tenían tendones carne piel pero no había espíritu no si la palabra dice no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre y no se pierde ni un culto la palabra dice honra Jehová con todos tus bienes ofrenda y diezma amén la palabra habla de santidad externa y en la práctica la palabra dice escudriñar la escritura en la ley pero es muy lindo es muy buen cristiano pero si yo te veo hermano y eres tal cual como la biblia dice tal cual como dicen que son los cristianos pero oh que tremenda exhortación hemos recibido de amar la palabra amén de guardar la palabra amén de memorizar de amar biblia de comerte el rollo sí sí pero eso se complementa con algo que vivifica con algo que alienta con algo que induce una infusión de vida se llama espíritu se llama espíritu santo ese que el profetizó hermanos míos y el profeta dice no había en ellos espíritu los huesos secos fueron intervenidos por la palabra sin embargo en el capítulo número 6 verso 63 de san juan la biblia dice mis palabras son espíritu la carne para nada aprovecha dese cuenta les puso carne les dio un aspecto pero eso no sirve de nada tu aspecto no sirve de nada tu apariencia fariseo no sirve de nada lo puede poner san juan 636 no se preocupe si no yo lo leo el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son no solo palabras no solo palabras son espíritu son vida hay gente que ha recibido mucha palabra ha cambiado su estructura y sus hábitos pero hay algo que te falta hermano mío y es la influencia poderosa sobrenatural majestuosa extraordinaria del espíritu santo del dios vivo y después termina diciendo pero algunos de vosotros no creen nunca lo puso por mano jesús no se preocupe los hermanos están con la biblia en la mano leyendo ya vos póngalo por mano san juan 636 para darle un poco de jugo tiene que trabajar este cabro si está de vacaciones de invierno ya 63 hermano yo dije 36 ve que somos puro polvo el espíritu el espíritu yo quiero que lo lea y entienda que hubo carne la palabra trajo carne tendones trajo piel estructura forma aspecto apariencia gloria a Dios el espíritu es el que da vida todo esto que tenemos por fuera no sirve de nada es lindo se ve bien amén pero no es ni tu corbata ni tu falda ni tu falda lo que te salva tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad pero no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne el espíritu hermanos míos es el que da vida a la carne para nada aprovecha las palabras que yo les he hablado son espíritu son vida cuál es el problema verso 64 el problema es que algunos de vosotros no creen no creen que lo que se le predica de acá transforma cambia salva al hombre no creen que Dios tiene poder para llevarte al cielo no creen que tiene poder Dios para sanar no creen que Dios tiene poder para transformar tu familia ese es el gran problema usted no cree usted piensa que son palabras que son habladurías no son palabras de vida eterna son vidas son espirituales tienen poder tienen dinamita el habla y crea océano estrella el habla y regenera al hombre el habla y transforma el corazón del ser humano el habla y rompe las cadenas el habla y hace todas las cosas nuevas hay poder en la palabra cuando se junta cuando choca cuando intersecta con el espíritu en el principio la tierra estaba desordenada y vacía el espíritu se estaba moviendo sobre la faz de las aguas ahí estaba el espíritu algo faltaba que cosa y dijo Jehová hágase la luz palabra y espíritu creando dando vida vivificando por eso cada mensaje vuelve a masticarlo en la casa mételo en oración mételo en ayuno lee aleluya con presencia de Dios busca a Dios escucha palabras clamando intercediendo diciendo Señor lléname quiero aprender obra en mi vida cámbiame vosotros estáis limpios por la palabra para que les he hablado imagínese Mateo 22 23 los saduceos no creen en la resurrección y van donde el Señor a qué a hablarle de la resurrección amén vienen los saduceos que dicen que no hay resurrección ni siquiera creen cuánto han estado en la feria en el trabajo diciendo compañero amigo vecino Cristo viene vaya a la iglesia y ni creen ni creen que Cristo viene sabe por qué si usted lo creyera no se perdería a culto si usted lo creyera estaría en el antes buscando llenura buscando presencia dejando la idiotera niñería llenándose del poder de Dios si usted lo creyera sería una bendición ni creen que hay resurrección le hacen las preguntas de que si uno muere aleluya en la resurrección uno que tenía seis hermanos más cuál de todos esos que murieron iba a ser el esposo y mira lo que dice el verso 26 les dice errais era el 26 o no me equivoqué yo de nuevo 29 el 29 les dice acaso ustedes no saben que en la resurrección no nos casaremos no nos vamos a dar en casamiento les dice cuál es el problema de ustedes ustedes se equivocan ustedes erran porque ignoran las escrituras y no tan solo la escritura ignoran el poder de Dios ignoran que la escritura nunca anda sola está acompañada del poder del Espíritu Santo de Dios por eso que los de Maús iban tristes y el Señor les tuvo que abrir el entendimiento para que entendiesen las escrituras tuvieron que ser influenciados por el Espíritu cuando Pablo llega a Éfeso en Hechos 19 les dice recibiste y el Espíritu Santo sabe que dijeron ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo y en qué bautismo fuiste bautizado en el bautismo de Juan en el de arrepentimiento pero a pesar de que fueron bautizados en ese bautismo si usted lee bien la historia tenían un montón de libros de cicería y de brujería escondidos todavía sabe por qué porque hay gente que aún se ha bautizado pero si no han sido saturados influenciados por el poder del Espíritu Santo todavía hay brujería escondida en la casa todavía hay ídolos escondidos en la casa todavía hay cosas que son demasiado valiosas aleluya para dejarlas por la causa de Cristo los saduceos hablando de resurrección sólo una mezcla genuina y real de la palabra y del Espíritu en nosotros traerá vida hermanos míos hechos capítulo número 7 verso 51 después de mensaje tras mensaje y un viaje teológico extraordinario desde el génesis pasando por los patriarcas del siervito Esteban él les dice cuál es el problema de ustedes fariseos cuál es el problema de ustedes nación de Israel es que saben de memoria la escritura es que memorizan reprenden enseñan exhortan pero son unos duros de servicio unos incircuncisos de corazón no han dejado que Dios los quebrante que Dios los desarme aleluya vosotros estáis resistiendo siempre al Espíritu Santo mucha humanidad mucha carne mucha piel muchos tendones tienen apariencia pero no se dejan influenciar por el poder del Espíritu Santo Efesios capítulo 4 verso 30 no entristezcáis quiero leer esta traducción NTV no la tengo en el celular no entristezcáis al Espíritu Santo con la forma en que viven que lindo como lo dice este libro no entristezcáis no octaculices lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida con esa forma carnal irreverente doble estándar hipócrita falsa de servir a Cristo no, no lo entristezcas con esa forma con la que ustedes viven recuerden que él los identificó como suyos y así estando en su vida influenciándolos continuamente les garantiza que serán salvos en el día de la redención que extraordinario si la palabra por el medio del Espíritu Santo no está provocando cambios continuos en tu conducta porque si usted lee desde el verso 26 de Efesios capítulo 4 en adelante de lo único que habla es despojados del viejo hombre el que robaba ya no robe más el que mentía ya no mienta sometanse anden hablando verdad no anden es pura vida práctica si a veces hermano mío no hay que ser tan espirituado hay que ser un hombre de Dios hay que ser hombre alguien leal hay que andar en la verdad hay que ser honesto y ahí Dios te llena no es solamente zapateando no, no, no hermano mío es siendo un hombre intachable es siendo un hombre una mujer santa un cristiano aquí y en la quebrada el ají el mismo hermano guardado en el secreto en la soledad y ahí Dios está llenando ahí Dios está transformando ahí Dios es donde trae vida el reino de los cielos no consiste solo en palabras sino en poder en este poder vivificante del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas hermano mío póngase en pie en esta hora hermano mío no basta no basta con que seas expuesto a millones de mensajes Dios va a hacer algo lindo a través de su palabra pero tú necesitas intimidad con Dios tú necesitas buscar el bautismo y la llenura del Espíritu Santo aleluya los apóstoles sabían mucho por el judaísmo por los tres años de ministerio junto al maestro recibieron los misterios del reino las parábolas la enseñanza pero a la primera prueba huyeron cobardes asustados necesitaban dinamita necesitaban fuego necesitaban que el Espíritu soplara de los cuatro vientos y viniese sobre sus espíritus secos y secos en gran manera hermano y cómo cómo puede suceder eso guárdate para Dios en el secreto déjate influenciar por el Espíritu Santo no proveáis para los deseos de la carne los deseos de la carne son totalmente opuestos a los del Espíritu no hay comunión hermano mío aleluya tú lo que necesitas es dinamita del cielo lo que necesitas es poder de Dios yo no sé si mi hermana Claudia podríamos cantar un coro pentecostal ese que dice Espíritu de Dios llena mi vida en esta noche alabemos al Señor hermano pidámosle que venga no sé si Dios puede llenarte en esta noche Él lo sabe pero si hay un hueso seco que dice vivifícame lléname enciéndeme satúrame en esta noche Él es poderoso para llenarte Él es poderoso para soplar sobre tu vida y hacerte entender la Escritura vivificar tu corazón darte forma levantarte afirmar tus pies el primer Adán fue un alma viviente así hay algunos almas vivientes pero el postrero el Cristo es Espíritu vivificante Él es el Espíritu que da vida el Cristo eterno el resucitado aquel que dijo les conviene que yo me vaya aleluya porque enviaré sobre vosotros al Espíritu Santo Él los va a facultar Él los va a firmar Él les va a dar las herramientas necesarias para terminar esta carrera no sé Señor mío tú lo sabes tú lo sabes tú lo sabes tú lo sabes dice que cuando Ezequiel comenzó a profetizar hubo un ruido mientras profetizaba hubo un temblor algo sucedió hermano mío Dios quiere estremecer tu alma en esta noche sus palabras son espíritu cuando las cree erráis porque hemos estado errando tanto porque ignoramos las escrituras y el poder que estas envuelven Señor mío aquí hay hombres que han sido levantados que han sido unidos sus huesos tienen estructura han sido cubiertos de carne tienen firmeza aparentemente hay piel sobre ellos pero falta espíritu Señor amado falta comunión falta intimidad falta presencia de Dios en su vida y me dijo hijo de hombre profetizas al espíritu clama al espíritu dile Espíritu Santo ven sobre mi vida ven sobre estos huesos ven sobre este pueblo ven sobre esta iglesia sopla desde los cuatro vientos en esta noche Padre mío sopla sobre este pueblo Señor yo necesito de tu Espíritu Santo he estado débil he estado cansado he estado fatigado pero tú tienes ese espíritu que vivifica tú tienes ese espíritu que levanta Padre mío bendiza a mis hermanos en esta noche y llena llena con espíritu Santo y fuego alabemos al Señor un momento hermano levanta esas manos al cielo y reconoce que necesitas espíritu dile Señor vivifícame 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 lléname satúrame sopla sobre mi vida Dios mío trae vida restáurame 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 yo quiero vivir yo quiero experimentar yo quiero experimentar yo quiero ser lleno de tu Espíritu yo quiero ser lleno abresos labios y alabas la gloria del Señor de esta noche hermano de tu Espíritu ven sobre mi vida Espíritu Santo me da mi vida me da mi alma me da mi ser si esta fe lléname lléname con tu presencia lléname 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 con tu suda lléname lléname con su poder y lléname 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 con su con su suda lléname lléname con su poder lléname con su ¡Gracias!